Quédate un momento así Estoy loco y es verdad un poco tengo que acercar Pero si no te explico lo que siento adentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto En forma natural lleno de fuegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez tú puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez tú puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo he entendido Que no eras para mi Que lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto De pronto en forma natural lleno de fuegos y la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez tú puedas entender Que si me toca se quema mi piel Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez tú puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro por ti Y yo lo he entendido Yo lo he entendido Que lloro por ti Que yo lo sentía, que ya lo entendí Que no eres para mí, que yo lo... Gracias por ver el video.